y y y y Abreba Pichataro Abreba Pichataro Abreba Pichataro Abreba Pichataro Abreba Pichataro Tenemos otra bendición Por ir para los copas que están solicitando los corridos Vámonos con uno que dice Sigo chambeando Pariente Al estilo banda Reencantadora Abreba Pichataro Abreba Pichataro Abreba Pichataro Abreba Pichataro Abreba Pichataro Al estilo Abreba Pichataro En el piso no he chocado, los dientes están rasgos A la piso estoy sonando, y las patas estoy sacando A los nuevos ponernos, a la que estoy contando Juntarse, besitos y cuentas, pero de marca y el cuesta Un accidente que ha cambiado mi vida De la vida, a la que te he hecho, y la que te he hecho La subida de mi sedismo, caminando hacia adelante Por la frente de las codifinas, por todos que desvane Juntarse, besitos y cuentas, pero de marca y el cuesta Y el árbol, besos y cuentas, y el cuesta Juntarse, besos y cuentas, pero de marca y el cuesta Juntarse, besos y cuentas, pero de marca y el cuesta Juntarse, besos y cuentas, pero de marca y el cuesta Juntarse, besos y cuentas, pero de marca y el cuesta Juntarse, besos y cuentas, pero de marca y el cuesta Juntarse, besos y cuentas, pero de marca y el cuesta Juntarse, besos y cuentas, pero de marca y el cuesta Juntarse, besos y cuentas, pero de marca y el cuesta ¡Gracias! 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 Se siente ser Feliz Solamente cuando tomas No llenar este vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu obra no son y todas Porque yo a ti le podrá Y tus obras conmigo Lo dije corazón Quien latina este cabrón Siempre tiene su castigo ¿Cómo dice? ¿Cómo quieres? Que por más que llores Y supliques yo ya no vuelvo contigo La verdad si me repito Por haberte conocido No, no, no Lo sé Lo que quieras Lo que quiero Lo que quiero Que yo限 Я noгу Lo que quiero Lo que quiero Gracias por ver el video.